En el siglo XXI, si bien seguimos enfrentando retos en la cobertura en los niveles de educación media superior y superior, el gran reto en el siglo XXI es tener un sistema de educación pública, laica, gratuita y de calidad. El gobierno federal no ha hecho ningún acuerdo de ese tipo, ni lo va a hacer. Nosotros estamos convencidos de que la reforma educativa tiene que seguir avanzando. La reforma educativa tiene que seguir avanzando. La reforma educativa tiene que seguir avanzando.